Suena la clave en un caracol, al baile de su caminar, no necesita de un paro para poder bailar. Goza, sola, se marina su faraú, frota, ríe, la chica del malecón. Con sabor y maña, ella dice sin chistar, bailar y caminar, son pa' mí la misma cosa, pa' que simplemente goza. Son también la misma cosa, pa' que simplemente goza, son también la misma cosa. Goza, sola, se marina su faraú, frota, ríe, la chica del malecón. Con cadencia sin igual, ella meleza al caminar, lleva su propio guaguanco por la orilla del mar. Playa arena y el palma, le acompañan al pasar, la chica del malecón, goza, sola, si faraú. Goza, sola, se marina su faraú, frota, ríe, la chica del malecón. Con sabor y maña, ella dice sin chistar, bailar y caminar, son pa' mí la misma cosa, pa' que simplemente goza. Son también la misma cosa, pa' que simplemente goza, son también la misma cosa. Son también la misma cosa, pa' que simplemente goza. Goza, sola, se marina su faraú, frota, ríe, la chica del malecón. Goza, sola, se marina su faraú, frota, ríe, la chica del malecón. ¡Vaya! Arriba, arriba ¡Vaya! Música B.I.P. Let's kick it Ice